Mi voz Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailado yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi lupa cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas lágrimas lloré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando suene una guaracha Y cuando suene un guaguacua En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailado yo viviré Yo viviré Allí estaré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi lupa cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailado yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi lupa cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo En esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo Sobreviviendo Rompiendo banderas Por sobreviviendo Cruzando fronteras Por sobreviviendo Doy gracias a Dios Por este regalo Él me dio la voz Y yo te me damos con gusto Rompiendo banderas Por sobreviviendo Cruzando fronteras Por sobreviviendo Para ti mi gente Siempre cantaré Te daré mi azúcar Caramba Y sobreviviré Rompiendo banderas Por sobreviviendo Cruzando fronteras Por sobreviviendo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Y sobreviviré